Para el mes que viene es el de los 100 años de la Legión y para el octubre tenemos el mercado central de Ceuta también. La colaboración con esta institución de una forma absolutamente comprensiva en todo el momento, tolerante, condescendiente, constructiva, es verdaderamente así. Y luego también, aquí estamos muy necesitados que la representación en Ceuta de las grandes entidades y instituciones sean capaces de sensibilizar a sus direcciones nacionales para que Ceuta sea en el mapa. Y esto me parece muy importante. Hay una mención específica a Ceuta, al teatro, al Rebellín, es decir, esto cada vez que sale la OCE que salga hace, ¿no? Entonces, me parece a mí que esto es muy importante, Antonio, y yo te lo agradezco muchísimo. Y tú eres una persona excepcional. Con este compromiso y habiendo superado muchas crisis. Sí, sí. Las generales y las particulares. Las particulares, sí, sí. O sea, hay muchos de los trabajadores, los comerciales, que la red del centro sí funciona mejor, la periferia es más compleja. Pero, como siempre, nosotros luchamos. Esto pasará en todas las ciudades y en todos los sitios, pero de cualquier manera hay que seguir peleando porque vosotros seguís siendo un referente insustituible para... Creo que esos tres componentes, principios, que son tanto como comerciales, valores, que significa ética, y la gente, el capital humano, es lo que hace fuente a una institución. Nosotros, como nos ha pasado todo, en esta situación, como yo le he dejado a mi familia, hasta lo que... Muy bien, ¿eh? Perfecto. Ya está. Claro, hasta eso, 5,5 millones de cupones el domingo, pues está en toda la alta cultura nacional. Sí, no, no, el grado de penetración que tiene...